Yo nací en medio de las montañas entre pinos y cabañas del lejano mineral. Uruachí está escondido en la sierra y ha conservado su tierra de belleza sin rival. Minas, puentes y flores de azahar Ruinas, magüechis, desguino y mezcal Aunque pronto me vaya a dejar Siempre dentro de mi alma estará Cozogachitonachí, sierra oscura y el Crescón Jicamorachí, aguateachi, las taunas y nueva unión La soledad y charuibo La finca y el mirasol El santísimo arechuibo Arroyondo y el rincón Tienes tú tormentas y granizadas Tempestades y nevadas que cubren el cielo azul Hay que ver Riqueza bajo tu suelo Oro y plata en arroyuelos Y alamedas por doquier Minas, puentes y flores de azahar Ruinas, magüechis, desguino y mezcal Aunque pronto me vaya a dejar Siempre dentro de mi alma estará La mesa del vallecillo Cieneguita, vago y chivo Pato, pirilla, saucillo Lagunitas, llor y cibo El durazno, la tableta Los tancates y la huerta La cumbre, la mesa seca La joya y pie de la cuesta Uruachí Tiene mujeres hermosas O alcapullitos de rosas Que en la plaza vueltas dan Uruachí Es cuna de hombres cabales Fuertes, valientes, formales Donde quiera que ellos van Minas, puentes y flores de azahar Ruinas, magüechis, desguino y mezcal Cuando, cuando podré regresar Nunca, nunca te voy a olvidar Donde ochet're No